Los operativos anti-Uber ahora se implementaron tanto fuera como adentro de la central camionera de León. Así lo exhiben socios de esta aplicación, que captaron elementos de tránsito del Estado al interior de la zona de taquillas de la terminal de autobuses para cuestionar a supuestos usuarios Uber. Vean cómo los abordan a los pasajeros, vean cómo los abordan los pasajeros en los andenes. En el video difundido a través de redes sociales, se muestra un elemento de la dependencia estatal interrogando también a los operadores de autos particulares que entran al circuito interior de la central de autobuses foráneos. Los socios Uber también explicaron que los elementos continúan con su papel de encubierto para solicitar el servicio a través de la aplicación móvil y así detener a los operadores infraganti. Con información de Bajionoticias, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.